Gracias por continuar con nosotros en Observatorio. Les recuerdo que esta conversación, este programa con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y con Rolando Cordera puede ser descargado en nuestra página de internet observatorio2012.tvunam.mx igual que el conjunto de los programas que hemos hecho en esta serie desde el canal cultural de los universitarios. Rolando, hablábamos de la ausencia de la política monetaria en los temas que suscitaron el acuerdo entre los actores políticos en el pacto que se firmó hace apenas un par de días. Sí, pues quizás el tema sea muy lejano de las preocupaciones inmediatas, elementales de los dirigentes políticos y de buena parte de la sociedad. Nosotros pensamos que es muy importante y por eso lo decimos en el documento. Primero, el Banco de México es autónomo, pero no deja de ser un banco del Estado. Dos, no tiene por qué tener solo un mandato, como se lo han dado hasta la fecha en la Constitución y en la ley que es la estabilidad monetaria. Nosotros pensamos que dadas las circunstancias y las necesidades del país, el banco debería tener dos misiones más, definidas incluso constitucionalmente, el crecimiento y el empleo y la supervisión y la promoción del sistema financiero mexicano. La estabilidad monetaria, el crecimiento y el empleo son misiones que tiene el país más comunista del mundo, como tú sabes, son los Estados Unidos de América. La Reserva Federal Americana tiene dos misiones. Y la tercera nos parece elemental, entre otras cosas, por lo que ha dicho Cuauhtémoc. Cárdenas, ¿cómo es posible que un país de este tamaño, con esta economía, tenga una banca comercial que no presta más que para el consumo y algo para las hipotecas, viva de las comisiones y de la deuda pública y además, en buena medida, sea una banca subsidiaria de la banca internacional, de las matrices. Nosotros lo que necesitamos es una banca muy activa, necesitamos reactivar y revivir la banca de desarrollo, en particular Nacional Financiera, acabar con esta mistificación del Banco de Comercio Exterior vinculado a Nacional Financiera, pasando, pienso yo, por encima incluso de la ley y luego poner a trabajar a la banca comercial y yo creo que ahí el Banco de México podría hacer mucho y mucho más que lo que hacen las comisiones reguladoras, tal y como las hemos visto trabajar en estos años. La propuesta hacia un nuevo curso de desarrollo, Ingeniero Cárdenas, en buena medida implica una recuperación, un replanteamiento de las instituciones del país al servicio del desarrollo. Sin duda, Ciro, esto es, recordemos que, bueno, uno desapareció la banca rural que apoyaba la actividad del campo, que es un sector que se tiene que reactivar productivamente, todo el campo se tiene que reactivar productivamente, con lo cual habría un efecto social muy importante. Había banco para la pesca, Nacional Financiera prestaba fuertemente para impulsar proyectos industriales, además de que había proyectos de desarrollo regional, proyectos de industrialización a partir, por ejemplo, de los puertos industriales, que es un proyecto que, por cierto, se quedó trunco como muchos otros. Entonces, toda esa banca se tiene que reactivar con otros nombres posiblemente o asignándole funciones a lo que ya se tiene, pero se tiene que reactivar, se tiene que abrir de nuevo la posibilidad de que haya recursos para apoyar la actividad productiva. Se acabaron almacenes nacionales de depósito, que apoyaba también a los productores rurales, se canceló el servicio de extensionismo, esto es la asistencia técnica al campo, la productora de semillas, en fin, una cantidad de instituciones. El abasto a través de Conasupo. El abasto a través de Conasupo, los precios de garantía, que en muchos casos son fundamentales para ciertos sectores, por más que tenemos que revisar muy a fondo nuestra política de subsidios, si es que esto se quiere ver con esa óptica. En fin, pero tenemos que pensar que no todo lo que se hacía antes estaba mal hecho. Quizá había que corregir algunas cuestiones, algunos procesos, mejorarlos, modernizarlos ahora, pero de que estamos fallos, faltos de ciertas instituciones, esta es una evidencia. Rolando, el documento Lineamientos de Política para el Crecimiento Sustentable y la Protección Social Universal surge cuando también los partidos políticos empiezan a hablar, al menos, de estos temas. Por primera vez, creo, desde que tenemos gobiernos divididos, un congreso plural, se empieza a perfilar la posibilidad de acuerdos que vayan más allá del tema estrictamente electoral, que era en el que se concentraban, o se han concentrado los pactos de los últimos años, y parece que puede haber algo de sustancia. ¿Cuál es tu primera valoración de la firma que vimos hace un par de días entre el presidente y los dirigentes de los tres principales partidos políticos? Bueno, mira, en un plano, quizás el más importante, espero yo, es muy estimulante que los partidos políticos principales y el gobierno se sienten en una mesa y traten de definir objetivos y comprometerse con ciertos lineamientos de acción. Eso está bien. No solo está bien, es muy bienvenido y creo que lo necesitaba México, lo necesita. Pero en segundo lugar, hay problemas que tienen estos procedimientos. Yo no sé por qué tienen tanta prisa el gobierno y el partido mayoritario, el PRI. Una aproximación más pausada a este proceso de construcción de acuerdos quizás hubiera sido más sólida, más robusta. A mí no me parece bien que la firma, este paso político, y esto poner la política por delante, traiga consigo costos, por ejemplo, para la izquierda, que ahora parece dividida o por dividirse según los deseos de cada quien. También aquí hay una cobertura mediática bastante insolente. Ya ya están, casi casi están festinando la desaparición de la izquierda. Yo creo que se van a llevar una mala sorpresa una y otra vez. Pero a mí me hubiera gastado un proceso de más fondo, de discusión, de deliberación para llegar al acuerdo. Pero creo, sin embargo, que el acuerdo es importante, hay que revisarlo en sus términos. Y sobre todo, hay que seguirle la pista a la manera como este acuerdo se traduce en legislación y en decisiones de política económica y social. Eso todavía no está claro, no tiene por qué estarlo. A mí me gustaría, por ejemplo, imaginar un Congreso de la Unión en sesión permanente, por lo menos en comisiones especiales, discutiendo y afinando el tema que para nosotros es central, que es la madre de todas las reformas, decimos. La reforma hacendaria, en particular la reforma fiscal. Si dejamos que esto siga el ritmo de la política llamada normal, nos podemos llevar malas sorpresas. Yo pienso que esto debería obligar al Congreso y al Ejecutivo a montar comisiones de estudio y preparación de reformas legislativas independientemente de los lapsos normales de los periodos legislativos. Y lo mismo diría de la política social. Y desde luego, sin necesidad de comisiones, yo esperaría que el gobierno se arriesgara a aumentar la inversión pública pronto. Porque la inversión privada no va a aumentar pronto porque el mundo está deprimido, está en receso. Los inversionistas privados buscan mercado porque ganan, para ganar. Si no hay eso, es pedirle peras al olmo. Alguien tiene que empezar. Y yo creo que el único que puede empezar en circunstancias como estas es el Estado. Y el Estado a través de su inversión y de su promoción. Y ahí va a ser muy importante el paquete económico que presente el presidente Peña. A ver hasta cuándo hay sintonía entre el pacto y las medidas de política económica que esté tomando. Ya señalabas tú algunos problemas como comprometerse al déficit cero cuando al mismo tiempo se anuncian grandes obras de infraestructura. Quisiera, ingeniero, preguntarle su valoración política a usted como un dirigente importante de la izquierda. Tenemos que hacer un corte, no lo quisiera interrumpir. Entonces, hacemos la pausa y regresamos para que nos brinde su análisis. Por favor. Esto es Observatorio. Estamos conversando, analizando ya el pacto que firmaron el presidente Peña Nieto, los dirigentes de los partidos políticos con, estamos analizándolo con Rolando Cordela, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Quédese con nosotros. Esto es Observatorio aquí en TVUNAM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!